Arranca los escandalones. El título del escala número 5 es un título periodístico y van a haber que hablar. Se llama Gonzalo Valenzuela Íntimo. Un reportaje en Chile en el cual Gonzalo Manguera Valenzuela, obviamente durante tantos años pareja de Juana Vial, el padre de sus hijos más grandes. Bueno, él va a hablar de muchas cosas. Ahí tocaste. Pero vamos a ver justamente cuando se refiere a la relación con Juana y también va a presentar públicamente a sus hijos. Sí, hay que decir que Juana es muy celosa de sus hijos varones en el sentido de no los muestran. La verdad que se los ha visto poco públicamente. Y Gonzalo Valenzuela elige mostrar a sus hijos, elige hablar de ellos, contar la historia. Es tan grande. Obviamente, seguramente será algo consensuado o no. Veremos si tiene reacciones. Pero bueno, la hija mayor, Ámbar, de Juana, es mucho más asido a los medios. Pero los hijos varones, la verdad que... No se han visto mucho. Obviamente, yo no les conocía la cara. O sea, que Ámbar es de otro papá. Es de otro papá. Es de otro papá. Es el hijo de Fiero. Exactamente. Y él tuvo más hijos después. Sí, una nena. Exactamente. Pero justamente lo que llamó la atención en el momento que la primera vez que Ámbar aparece en la mesa de Mirta, eso no gustó. ¿Se acuerdan? Que se molestó Juana. ¿Cómo le habrá caído que hoy presenta a sus hijos varones Valenzuela en Chile? Primera parte, Valenzuela inédito, manguera íntimo. Justamente hablando de cuando estaba en su relación con Juana Vial en esta primera parte de un reportaje que va a haber que hablar. ¿Tus hijos cuántos años tienen ahora? Silvestre tiene 14. 10. Ali, 10. Y la Alcatella. Ali. Ali. Me encanta el nombre de Ali. Gracias. Ali. ¿Cuántos años tienes tú? 10. Me gusta tu parte de pelo. A los 10 años, Silvestre me pidió, por favor, de regalo cumpleaños que quería tirarse en Paracaídas. Partimos. Un grupito. A tirarnos Paracaídas. Ya llegamos, que tienen tandem, y le ponen el arnés a Silvestre, lo ponen, y el flaco me dice no. Quiero a Silvestre, le digo la cara, una carita así de decepción, le digo al flaco, espera un segundo, espera un segundo, Silvestre, ven para acá. Le puse un polerón mío, otro polerón mío, otro polerón, le di un par de chaquetas, qué sé yo, le puse una Paraca mía y quedó así. Le digo al flaco, a ver, pruéble el arnés ahora. Le puse el arnés, ahora sí, me dicen, sí, así sí. ¿Por qué no se llama Manguera? El personaje se llamaba Manguera, que terminan haciendo un striptease, y ese personaje al final se daba vuelta y tenía una tula así, bueno. Fui a comprar esta tula que era como, que fuera como un condón, ¿cachai? Un látex, que al final tenía una forma de pene, ¿no? Perdón, tú te ponías... Y yo me ponía como arriba de mi miedo, ¿no? Sí, sí. Terminaba la obra, todos de espalda del público, ¿no? Sacaba el cráles y se daban vueltas y venía el apagón. Y yo me daba vuelta, y cuando me daba vuelta, la tula venía acá recién. Era hermoso, porque a los otros actores que estaban así, era perfecto, porque yo hacía así y todas las miradas hacían así y nadie miraba a los demás. Y luego venía acá y luego hacía así. Apagón. Bueno, estamos presentando por primera vez aquí en la televisión argentina en Socio del Espectáculo en Los Escandalones este reportaje que dio en Chile Gonzalo Manguera Valenzuela, que tiene también un toro más jocoso en esta última parte donde se refería en este tramo de la nota el famoso apodo de Manguera, ¿no? Y como era en una obra de teatro le ponían un condón y demás para que pareciera más grande. Como era el truco para que en realidad, cosa que escuchamos hace unas semanas también que dio otra nota y que dijo que eso a él lo ha condenado. Lo cosificó y que no le gustó porque aparte si eso hubiera pasado con una mujer hubieran hecho un escándalo y con un varón durante 15 años lo conocemos por ese apodo de esa obra de teatro. Bueno, seguramente lo que más llama la atención de la nota es la aparición pública de sus hijos varones con Juana Viale con quien estuvo en pareja durante tantos años obviamente que están aquí en la nota y que inclusive hablan en la nota y hacíamos referencia a cómo puede caer esto en la familia si bien entendemos que habrá sido consensuado con la madre porque en su momento cuando su hija mayor cuando Ámbar de Benedictis apareció en los almuerzos de su abuela en el programa de Mirta no gustó de sorpresa la primera vez estamos hablando de la primera vez cuando apareció hace unos años no de ahora la primera vez que le llamó mucho la atención a Juana porque es muy celosa insistimos de la primera serie y aparte los chicos tienen derecho a decir quiero o no quiero y también pensaría en ese momento que la niña